El ministro del ambiente, Manuel Pulgar Vidal, presentó cuestas prioritarias de su sector en seis materias fundamentales. Vigilancia del cumplimiento de la ley, calidad ambiental, conservación, compromiso climático, crecimiento sostenible, la lucha contra la deforestación. El acto contó con la asistencia de las ministras de Energía y Minas y de Comercio Exterior y Turismo. La idea es no solamente rendir cuentas, que es una práctica que felizmente el Ministerio del Ambiente tiene cada año, lo hace al final del año, sino a su vez señalar con claridad cuáles son nuestras prioridades y que nos pidan cuenta y hacerlo participativamente. Creo que es muy útil, creo que además facilita el diálogo no solamente internamente entre distintos sectores, sino entre el Estado, la sociedad civil, el sector privado, los grupos indígenas, y también nos permite posicionarnos a nivel internacional como un país que todavía tiene muchas deficiencias, pero que está intentando con fuerza liderar el cambio.